Buen día gente, acá nos estamos preparando para los 10 kilómetros de la banda de Río Salí Nos vemos enseguida Aquí estamos en la banda de Río Salí, Picha está preparando para ir a correr para los trabas Vamos a ver que sale para los 10 kilómetros, mira ahí, de ahí voy a llegar yo Hasta ahí sí llega Míralo el sucio de Picha Vamos, ya nos estamos disfrazándose aquí ya Yo ya estoy disfrazado Estamos preparando además, que lo anote Hacete culia, Pichón No decimos que va a salir Pichón Yo también Robo, uno, largamos, largamos En el día de la memoria El atletismo hace su homenaje a los argentinos Tremendo lo que se disfrute señores Aquí están Tremenda tribula de los atletas A ellos hay que defender, estimular, aplaudir Dale, dale, dale Dale, Pichón Vamos, 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 vamos Es humilde, el Pichón López Tremendo, el Pichón se mete entre los cuatro mejores de la general Acabamos de terminar de correr Tremendo, el Pichón, el Pichón, el Pichón, el Pichón, el Pichón, el Pichón solidario Pichón, a la burra A la burra, Pichón Bueno gente, nos vamos despidiendo Saludamos, fue la carrera A seguir entrenándolo Estamos cansados Vamos, vamos, vamos Al Pichón Unas horas de manoseada va a ser ahora Va a ser muchachoso Y a vos te van a agarrar el principal Pichón Gracias